Nos encontramos en la marcha nacional, no más AFP. ¿Así te dejaron la AFP? Así estamos. Te dejaron con calzoncillos, no está tan mal. Hoy, Chile, los campeones mundiales del esfuerzo y el trabajo, marchan un domingo, para no perder ni un solo día laboral. Por eso acá la gente está choreasta, cabreasta, cuando mierda lo siguen hueviando. El Jaguar de Latinoamérica celebra que para una pensión digna, solo hay que trabajar 180 años. AFP, el legado de mi noche. Bienvenidos a la fiesta del ahorro. Bienvenidos hoy día con toda la familia, no solo Budé, me imagino. No, no, vinimos todos, queríamos participar aquí, estar acá, presente. Nos impusieron un sistema que es bastante injusto. Resulta que todo el mundo en Chile está disconforme en este momento. El país está cagando, bachelea, anda paseando. Los mutantes también están bajo el sistema AFP. Gano más plata vendiendo mis fierros con lo que tengo de ahorro. Esa es la AFP en Chile, ¡una mierda! Magneto se volvió loco hoy. La situación del binominal y el... ¿cómo llaman los números? El abuelito de AFP, yo me imagino que se lo han cagado. Me pusieron un tico en el ojo. Y los niños en este momento pueden pasar hacia otro lado porque esto va a ser el momento de confianza. ¿Cuál es? Támense el oído. Yo pienso que esos... Están puro cagando, andan cagándose con la plata de nosotros, andan viajándolo. ¿Por qué no están aquí marchando con nosotros? Hijos de la... Esa fue otra edición de tolerancia cero. Ni el joven mano de tijera recorta tanto las pensiones como los dueños de la AFP. Correcto. Siempre nos dicen que somos los jaguares de Latinoamérica, los número uno. ¿Nos mintieron? Con cuela los guarenes. Somos un gatito para los dueños de este país, digamos, que nos mantienen súper domesticados. Los ministros no son jotes, pero sí son monigotes. ¿Así te dejaron la AFP? Así estamos. Igual te dejaron con calzoncillos, no está tan mal. Es impresionante cómo han dejado a estas personas haber cotizado en la AFP. Hay plata para corruptos y no para jubilar. ¡Qué chico! ¡Qué chico! ¡Qué chica la weá! Estamos protestando, esperamos. ¡Qué weá! Amigos, el escenario es dantesco. A más de una hora de comenzada la marcha, todavía sigue saliendo gente de Plaza Italia. Todo para decir no más AFP. AFP, el legado de Pinochetes en la consigna. Hoy en la marcha no más AFP. Hay que ser trabajador, nadie te dice lo contrario, pero una previsión justa. Basta evolución, compadre, basta. Basta que luego los pobres, los mismos dueños de la isabra, los roban, compadre, los mismos dueños de la AFP. Nadie te dice que somos vagos, todos trabajamos, pero una weá justa, justa. ¡Fora AFP, el legado de Pinochetes! ¡Es jaguar de Latinoamérica hoy protesta en contra de la AFP! Me parece bien que Chile se manifieste, compadre. O sea, es un clamor popular hasta cuando las sinvergüenzuran en este país. Ya basta, ya basta, ya es mucho. Que les vamos a seguir dando cara hasta que lo cambien. No puede ser que sigan robándonos todos los meses nuestro dinero, en nuestro dinero. Estamos entonces con la Asociación Metalera de Trabajadores buscando un cambio para Chile. Un cambio, que se viene, rock and roll. Yo vengo aquí como un pobre diputado autodesaforado, porque un poderoso me calificó de pobre diputado. A mí me acaban de avisar hoy día que ningún canal de televisión está mostrando esto. ¿Saben ustedes lo que está dando el Canal 13? ¿Adivinen qué están dando? Los Simpson. Los Simpson están dando. Por eso la gente está choreada, está cabreada. ¿Hasta cuándo mierda lo siguen hueviando? Les dan pensiones de mierda. ¿Quién puede vivir con 185 mil pesos? Los Simpson. ¡Nadie! Entonces, ¿hasta cuándo mierda siguen hueviando a la gente? ¿Cómo es posible? En un país decente, estas personas estarían en la cárcel. Pero en este país, como es una mierda gobernada por los Simpson, están lucrando. Eso es lo que queremos. ¿Hasta cuándo mierda? ¿Son unos hijos de puta, entonces? Sí. ¿Cuál es tu mensaje, tu minuto de confianza a la gente que te está viendo acá, los creadores de este sistema, la gente que se ha aprovechado, los trabajadores? Cabrones de mierda. Basta, huevón, de robar. Basta, cabrones, culiados. Estamos chatos. Estamos chatos. Púbranse, huevones. Déjenos algo. Déjenos algo, mierda. Todos los empresarios de la FP, a todos los que se roban la plata, a todos los trabajadores le ocupan la plata del Estado. Se va a llenar la concha de su madre. Esa es la 7M. Pero ya no queda otra. El negocio perfecto. Se envergüenzan de mierda. Bueno, así tal cual, nos están cagando y haciendo mierda el país, huevón. Que se metan la FP por la puta raja. Les regalo un pato y añe. Le vamos a pegar la pata en el poto y lejos. Vayan a la mierda, carerraja. Son unos carerraja. Con más de 200.000 asistentes a la marcha No Más FP, hoy no vimos ningún canal de televisión. Como dice el viejo adagio, el rico es rico, porque no se esfuerza. Y hoy, cientos de miles de personas esforzadas vinieron a decirles a los dueños de Chile, no se duerman, que los vamos a pillar.